El juvenil de alto rendimiento, el infantil de alto rendimiento y en prospectos la categoría 2007-2008 fueron los cuatro equipos de Pérez Celedón que siguen con vida en los torneos de Liga Menor de la UNAFUT. La U20 recibirá este viernes a la Liga en el Estadio Municipal a las 11 de la mañana en el comienzo de la ronda de los cuartos de final. Los rojinegros con varias figuras que son parte del primer equipo. La Liga va a venir con un equipo que conozco varios jugadores que son buenos y nos han tenido en cuenta en primera edición. Y bueno, acá con el Pérez Celedón tratando de complementar una formación a los muchachos y tratando de que lleguen con buenos valores y de una buena forma competitiva al equipo mayor si son tenidos en cuenta. La U17 también recibe a la Liga pero el sábado también en el Estadio Municipal a las 11.15 de la mañana y en la Copa Prospectos la categoría 2008 también recibe a los manudos el sábado a las 10 de la mañana en la cancha de La Palma. En ese mismo escenario pero a las 11.30 de la mañana los generaleños de la categoría 2007 enfrentan al Santos de Guafes.